Bueno, ayer avanzábamos ya con este tema, Andrés, que tiene que ver con una denuncia, la presentación de una denuncia penal en contra del gobernador Morales, que tiene que ver con lo actuado durante el proceso desde que se conocía el caso de esa nena de San Pedro, ¿no? Sí, este tema está dando mucha cola, mucha cola aún para cortar. Ayer hablamos de una denuncia penal radicada en el club de Bercolini, y ahora hay otra denuncia más, pero esta vez es un pedido de juicio político. Bueno, vamos a saludarlo al doctor Elías Padalasti, está en contacto con nosotros, es abogado referente de Provida en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ustedes hacen una presentación respecto a un pedido de juicio político al gobernador Morales, ¿es así, doctor? Sí, 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 es así. Nos hemos reunido con un equipo de abogados pertenecientes a diferentes sectores Provida de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, y hemos ya preparado, lo tenemos firmado, de hecho, y para presentar el pedido de juicio político ante la legislatura de Jujuy. Ahora, Elías, ¿cómo está usted? Buen día, Andrés. Bien, buen día, Andrés. ¿Por qué juicio político? Bueno, juicio político porque nosotros consideramos que el gobernador Morales incumplió con sus deberes de funcionario público al ordenar una medida política como fue la cesárea inducida en un sui generis de interrupción legal del embarazo. Lo que nosotros consideramos es que el aborto no se tuvo que haber realizado porque no cumplía ni siquiera con el protocolo, de lo cual igual nosotros nos oponemos también, pero estaba incluso por fuera del plazo del protocolo, y lo que tuvo que haber ocurrido en ese caso es esperar a que se terminen de cumplir los nueve meses de embarazo y, si era oportuno, realizar entonces una cesárea en ese momento. Pero no antes porque eso traería a una persona a nacer la cual no está preparada, no está desarrollada, y puede estar relacionado incluso, a mi modo de ver, lo que los tratados internacionales sobre la tortura hablan de trato cruel y degradante, en el sentido de que, bueno, se la sacó de su lugar natural, en pleno desarrollo, y traerla directamente a sufrir y agonizar, que es lo que llevó a que cuatro días después fallezca. El artículo 19 de la Constitución de la provincia de Jujuy dice que debe respetarse la vida desde la concepción y existe ese derecho de la persona a la vida. Entonces nosotros creemos que hasta incluso el gobernador Morales incumplió con la constitución de su provincia. Por lo tanto, es uno de los motivos por los cuales puede ser llevado a juicio político. Ahora, doctor, ahora nos lo llevo al terreno de la hipótesis, ¿no? Este tema de la decisión política, lo hemos conversado profusamente acá con distintos especialistas y todos coinciden, que es una decisión política de practicar esta cesárea. La pregunta es, ¿qué lo puede haber llevado al gobernador a tomar esa decisión política y además él mismo ponerse al frente cuando él declara y publica en su cuenta social, en su red social, diciendo, esto es dado la orden? ¿Qué lo puede haber motivado? Bueno, eso realmente es llamativo. Nosotros alrededor de todo este caso de Esperanza hemos notado que hubo, bueno, lo que nosotros le decimos una mano verde, para así decirlo, que es una intervención de los sectores de poder pro-aborto para que esto suceda. Si uno analiza el caso desde el inicio, se encuentra con que en la localidad de San Pedro los médicos se habían negado a practicar el aborto por el embarazo que era ya de lo que se creía 22 semanas más o menos en ese momento. Después se dieron cuenta que era incluso más avanzado. Y la realidad es que tuvo que haber terminado ahí en San Pedro. Tuvieron que haber dicho, bueno, esto no se puede practicar. Todos se declaran objetores, como ocurrió. El embarazo se ha avanzado, hay que continuarlo. Sin embargo, hubo una movida de la abogada de la familia y una campaña, digamos, fomentando el aborto, que llegó a diferentes puntos del país, en el cual mucha gente se levantó a manifestarse para que esto se produzca. Creo yo de que hubo algún estilo de presión, o política, o mediática, o social, que llevó a que el gobernador Morales crea, en cierta forma, que tomar las riendas de este asunto iba a ser la mejor decisión. Que, por supuesto, aclaremos, no lo fue, y hasta incluso lo dejó mal parado ante ambos sectores. El sector pro-aborto quería que se practique el aborto, el sector pro-vida quería esperar a los nueve meses, y en una decisión pseudo-salomónica terminó haciendo un intermedio, que es la cesárea a los nueve meses, y trajo descontento a ambas partes. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el derrotero que debe seguir esta denuncia, perdón, este pedido de juicio político al gobernador? ¿Cuál es el trámite normal que debe seguir? Bueno, lo que vamos a hacer es llevar la presentación a la provincia de Jujuy. Esto se tiene que presentar ante la legislatura de la provincia de Jujuy, para que ellos inicien la conformación de una comisión juzgadora, que se tiene que crear a los efectos de juzgar al gobernador. Por supuesto, se tienen que cumplir los requisitos formales y legales para que esto ocurra, que nosotros los estamos cumpliendo, pero el trámite en sí es eso, la presentación se hace entre la legislatura porteña, y la legislatura tiene que conformar una comisión acusadora y juzgadora que lleve a juicio político al gobernador. Usted sabe que Morales tiene en Jujuy mayoría agravada dentro de la legislatura, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo sabemos, y no solo diría dentro de la legislatura, a nosotros nos ha llamado la atención, por ejemplo, que se tuvieron que interponer un amparo en sede civil y dos amparos en sede penal para intentar proteger a Esperanza, y la verdad que la manera de manejarse de los jueces, tanto de la justicia penal como de la justicia civil, ha sido bastante paupérrima, si se podría decir. Por lo tanto, creemos que tiene mucha fuerza Morales en Jujuy, lo mismo nos ocurre con la intención de que, además de nosotros, desde Buenos Aires, firme un colega en Jujuy, de lo cual hasta ahora hemos sentido que existe algún temor de firmar contra Morales. Creemos que es un tema complejo, es un tema complicado, es un tema que quizás está relacionado con mucha fuerza política, pero, bueno, es algo que a nosotros nos motiva por la búsqueda de justicia. Uno de los argumentos de que seamos todos abogados los que estamos reclamando esto es porque el propio código de ética profesional del abogado nos impulsa a buscar siempre la justicia. Pero, bueno, notamos eso, que Jujuy está muy aprisionado con el gobernador. ¿Esto significa que la única manera que prospere alguna acción por este hecho tan lamentable de esperanza es que se tramite fuera de la provincia de Jujuy, en tribunales que no estén en la provincia de Jujuy, como en Comodoro Pi, por ejemplo? Sí, lamentablemente sí. Yo conozco al abogado que lo interpuso, es Ángel Romero, mi colega excelente, y, bueno, he sabido de una denuncia anterior incluso, que también se presentó en Comodoro Pi, contra Morales, por el mismo hecho. Nada más es que cada uno lo tipificó, por así decirlo, en cuanto a delitos distintos. La denuncia inicial, que fue publicada por Nicolás Márquez en su propia página, hacía mención a la posible comisión del delito de crimen de lesa humanidad, por el hecho de que es el Estado el que ordena directamente la muerte de una persona. Mejor dicho, a sabiendas de que iba a morir por medio de la prematurez extrema, que ellos mismos confiesan en un informe, a sabiendas de que si le hacían la cesárea en esa etapa gestacional iba a fallecer, lo hicieron igual. Entonces, ahí hay una concepción bastante fuerte de que puede llegar a catalogarse como crimen de lesa humanidad. Y el doctor Ángel Romero lo que hace es ir directamente a lo concreto y lo más común, que es el homicidio simple. Es, yo lo voy a llamar así, que el gobernador Gerardo Morales quizás es el autor intelectual, de cierta forma, de que en conjunto con todo el entramado del ministro de salud y los médicos que trabajaron en esa cesárea, todos son responsables en la muerte de esperanza. Claro, claro. Doctor, voy a hacer una consideración política que queda únicamente por mi cuenta, ¿no? Qué triste que en el siglo XXI estemos hablando de esquemas credudales todavía en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y los abogados se animan a firmar un escrito que vaya en contra del gobernador, ¿no? Sí, la verdad es tristísimo. Doctor, Elías, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.